Gracias por ver el video. ¿Tengo a su primo en la línea? Sí, muchas gracias, Julito. El presidente más guapo de México... ¡Primo! ¿Qué hay, primito? Ya tengo el hueso mayor, hijo. ¡Eso es todo, chingao! ¡Niño bonito, power! ¡A Wilfrido Vargas! Oye, primo, necesito un favorcito. Ajá. Fíjate que tuve un pequeño pleto con mi vieja y la secuestré. ¿La secuestraste, primo? Bueno, la maté. Ah, ya, un secuestro homicidio, un poletazo. ¿Y de dónde la secuestraron? En la recámara. ¿En la recámara la mataste? No, de ahí la secuestraron. Ah, cierto, cierto. ¿Y dónde está ella ahorita? En la cama. Bueno, no sé. Allí estaba y cuando llegué a la casa ya no estaba. ¿Entiendes? Ah, entiendo, entiendo, primito. Aguantame tantito, déjame hacer una llamadita. Dalila, dígale al procurador de justicia que me hable urgentemente, por favor. Claro que sí, señor presidente. Gracias, malguita. Oye, a ver, primo, ya que estamos en el tema, ¿por qué no dejaron entrar a la niña poleta al cielo? ¿Por qué, venía, primo? Pues porque tenía mi poca madre que... Ay, ¿a poco no está buenísimo? Le acabo de quitar de la riqueza. ¡No, no, no, no! Estaba cagado de la riqueza, me estaba... Estaba LOL, el LOL. Señor presidente, ¿tengo al procurador en la línea? Sí, gracias, Dalila. ¿Qué onda, cabrón? Oye, güey, necesito un paro. Necesito que me mandes unos peritos familiares a la casa de mi primo. Un homicidio. Sí, pero secuestro. Ya sabes, el asunto. Ajá. Ándale, igualito. Acá le pusimos código polet. Pues sí. Sí, ya sabes, la puerta, unas que otras huellas que rompan algunos platos, uno que otro testigo, todo el show. Claro. Ya sabes que sí, cabrón. Pues sí, hombre, tu botellita de bacardín, ¿no? Órale. ¡A huevo! Dale, cabrón, gracias, güey. Bye. Ya está, primo. Mira, te voy a mandar unos peritos con un equipo de televisión. Tranquilo, güey. Son de los nuestros, ya sabes, arregladitos como las elecciones. ¡A huevo! ¿Qué hago conmigo, ya, primo? Pues aplícala, güey. Métela entre las cobijas y tienes bonito la cama. No sé. Oye, nomás acuérdate de decirles a aquellos dónde está para que los pendejos no vayan a checar. Ok, ok. Lo voy a meter a clóset, la pendeja se la haría ahí de todas maneras. Oye, muchas gracias por la balona. No hay pedo, primito. Ahorita te marco. Danila, comunícame con mi secretario de gobernación. Inmediatamente, señor. ¡Secre! Mire, avísale a los medios que la esposa de mi primo ha sido secuestrada. Quiero copertura total, ¿sale? Tele, radio, periódicos, espectaculares, botes de leche, todo. Yo qué sé. Pues, pues el pueblo. Sí, hombre. Mira, que nos hagan 38 facturas y las metemos a las dependencias como gasto. Sí, hombre. Sí. Sale, pues, cabrón. Gracias. Bye. Señor presidente, tengo a su prima Laura en la línea, ¿se lo comunico? El presidente bonito. ¿Enrique? Hola, Laura. ¿Laura? Sí, Laura, su prima, pendejo. ¡Laura! ¿Qué onda, Laura, imbécil? Ah, sí. Sí, me acaba de hablar tu marido para decirme que... ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde estás? Estoy en Miami. Llevo tres días buscándolo, cabrón. Señor, su primo en la línea dos. Espera un tantito, Laura. Bueno. Oye, primo, se me olvidó decirte que la que secuestraron no es Laura, mi esposa, sino Érica, mi novia. Ya me enteré, pedazo de imbécil. Estoy en la otra línea con ella. ¿Con Érica? No, pendejo, con Laura. ¿Y te anda buscando en el chantier? Dile que me secuestraron. Que nos secuestraron. Juntos, a los dos. Buena idea, primo. Bueno, Laura, dice Rogelio que lo secuestraron. ¿Qué? ¿Conmigo? Que lo secuestraron con un amigo. ¡Ey, que es mío, huevo! ¡Ey, espérate! ¡Puta madre, huey! ¡Viene tu vieja a México! No sé, cabrón. Déjame hacer unas llamadas. Papá, soy yo. El Gober. El niño bonito. El nuevo presidente, cabrón. Chupa así de gas nuevos, puto. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué tal el puesto que te conseguí? Nada, no te preocupes, hombre. Para ser comandante de policía no necesitas saber nada más que robar. Y eso, pues, ya es de familia, ¿que no? ¡Ah, pinche cerdo malcriado! Oye, compadito, este... ¿Para qué te hablaba? Espérate. ¡Ah, sí! Fíjate que te necesito por un operativo. Sí, se trata de algo delicado. Un secuestro. Sí. Ándale, más o menos. Aquí le estamos llamando código POLED. Sí, a huevo. Oye, necesito que secuestres a mi primo Rogelio. Ese mismo. Es que es un pendejo. Es un pendejo y ya estoy harto de él. Sí. Ya me lo quiero echar. Mira, ahorita lo encuentras en tu casa. ¿Sale? A huevo. Órale, el dominguito. No, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué? Güey, that's... Oye, la investidura del presidente. Oye, crédito ilimitado, cabrón. Órale. Sale, gracias, bye. El Dalila, me comunica con el secretario de Gobernación, por favor. ¿Qué me gusta, señor? Secre. ¿Cómo fue eso? Perfecto. ¿Tan rápido? Qué bien. Perfecto, mira, necesito que incluyas a mi primo Rogelio en el comunicado. Sí, también. ¿Con código POLED? No, no, es que rápido ya hay que el chisme en los pinos. ¿Sale? Gracias, bye. Señor presidente, el procurador de justicia en la línea 3. Compadre, se me olvidó. También necesito un operativo en el aeropuerto. Va a llegar mi prima Laura y también quiero que se la tuerzan. Ah, es solo familia. De hecho, me ahorro una lana, ¿verdad, güey? Sale, compadre. Gracias. Ah, compadre. Mira, el cuerpo de mi prima te lo llevas a su casa y lo metes en el clóset. No se te olvide. No, no me preguntes. Ahorita, luego te explico. Sí. Ah, también. Ah, sí. Mira, hay un cuerpo adentro del clóset. Ese cuerpo que está ahí, lo tienes. Es una muchachita. Lo pones, la pones en la cama. Desnuda. Qué sé yo. Aquí. Luego te explico bien. Árale, güey. Gracias. Bye, compadre. Sí, señor presidente. Tengo una llamada desde el celular. Su primo se la pasó. Bueno. ¿Quién habla? Yo me llamo Erika, estoy encerrado de mentores. Creo que me secuestraron, ya estoy sangrando. Erika. Sí, bueno. ¿Quién es usted? Soy Olivares, el jardinero. ¿Quién? Él estaba gritando la señorita que vino con su primo Rogelio aquí a su casa. Ve. Cago en la madre. No se la preocupe, señor. Ya le llame a las autoridades y están en camino. Soy de TV Azteca. ¿Quién? ¿Se puede pasar? Ah, sí, pásale. Bueno, ¿quién llegó? Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Rogelio González. Soy reportero de TV Azteca. ¿Quién es usted? ¿TV Azteca? Señor presidente, tengo al procurador de justicia, la línea 9. ¡Hasta madre! ¿Línea 9 dónde está? Bueno. Compadre, ya tengo su primo. Ok, ok. Buen trabajo, compadre. ¿Dónde es madre, cabrón? Es muy escurridizo el escuicle. ¿Escuicle? No nos lo querían entregar en su escuela, pero dijimos que era de parte de usted y nos lo dieron sin pedos. Vaya que tiene buena seguridad esa primaria, ¿eh? ¿Escuicle? ¿Escuicle? ¿Qué, señor? Pedazo de idiota, ese es mi primo Rogelio de 5 años. Pues parece de 3, porque cómo chella el cabrón. ¿Cómo que? ¡Éz que me lo fuerza! ¡Puta madre! ¿Señorita Dalila? Dígame, señor. Quiero su resignación en mi escritorio en 10 minutos. Inmediatamente, señor. Ahora no le echo la culpa a ella y ya está. Ay, esto es muy fácil. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Ah, sí, el país. ¡Qué hueva! Importante resolución a la Suprema Corte de Justicia. Todo aquel que use dinero público tiene que rendir cuentas. Y en el Estado de México, pues quieren esconderle la larga cola a Arturo Montiel. Las fracciones del PRI, PAN y PRD del Estado de México coincidieron en que no hay transparencia en el gobierno mexiquense. Esto a una semana de que el gobernador Enrique Peña Nieto vetara la ley de transparencia y acceso a la información pública. Es triste ver que ahora la ley de transparencia ya no es la mejor y la ley de transparencia tiene que echarse para atrás o hay que adecuarse a esos comentarios, a esas observaciones que el gobernador Enrique Peña es en el municipio. Da la impresión que el gobernador y el Congreso van por caminos diferentes. El argumento para regresar la ley fue que las facultades del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ITAPEI, se estaban extralimitando. Se dijo que los funcionarios violarían la ley al denunciar ante el Ministerio Público a quienes negaran el acceso a la información pública. Y también se rechazó que las solicitudes llegaran vía Internet, pues dicen, todas deben ir firmadas. Sin embargo, a decir de los diputados, el trasfondo es otro. Es impedir que se conozcan las declaraciones patrimoniales del exgobernador Arturo Montiel. Fue su candidato, fue su gobernador. Esperemos que no sea cómplice de toda esta información que se quiere o que nos quieren matar. Las sospechas crecieron después de que la ley fue vetada, pues unas horas después recibieron respuesta negativa del Instituto de Transparencia sobre el caso Montiel. Argumentaron que no era posible conocer la declaración patrimonial del exgobernador porque se trataba de información personal. Con información de Maricruz Rivera, Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.